Hola, muy buenas a todos, somos Normediu, estoy otra vez con Dani, ¿qué tal estás? Pues digamos que algo sorprendido ¿Quién está sorprendido? Porque vamos a ponerlo en contexto, ya hicimos un vídeo de predicciones hace dos días como quien dice Y resulta que hace media hora de grabar esto, más o menos, pues ha saltado la noticia de que ha habido un brote de meningitis En la WWE, y que bueno, todo el mundo esperaba que se recuperasen y que alguien estuviese un par de semanas fuera de la carretera Pero ahora han cambiado el pay per view Ya bien Ya mejor, que es lo raro, es decir, ¿por qué no lo han podido hacer bien desde el principio? No lo sé ¿Por qué no tendrían meningitis? Puede ser eso Ahora en serio, menos coñas, deseamos a la gente que se ha infectado de meningitis Que hay una infección en RAW, una bastante general Les deseamos todo lo bueno en el mundo y que se recuperen Por suerte tienen un gran equipo médico esta gente, así que saldrá bien la cosa Saldrá bien, es decir, no deberían tener secuelas graves Pero sí han llegado a este punto de tener que dejar de competir Es posible que se queden fuera durante un mes o dos, por si acaso Mínimo un par de semanas largas Así que desde aquí mucho ánimo a Bray Wyatt, a Bo Dallas, a Jojo y también a Roman Reigns Que no nos gusta como luchador, pero no les deseamos esto Ahí está, o sea, sigue siendo una persona Sigue siendo una persona Así que vamos a... Hasta luego en el ring, bla 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 Sí, pero vamos, que esto no se lo deseamos a nadie Pero vamos a centrarnos en qué son los cambios Lo primero En fin, vale, ahora se va a enfrentar a AJ Styles Sí, me gusta Es decir, en plan Venía de SmackDown y decir Va a ser un buen combate Es que no necesitamos nada más Exactamente Y lo único que te hace es que a lo mejor esto va a ser el opener del evento Y es como En serio Solo espero que esto no esté en el pre-show Es lo único que espero Esperemos Es que que esté en el pre-show O abriendo el evento Es como si me lo ponen en main event en Hulu Nadie lo verá A ver, el opener igual Pero el pre-show, uff Bueno, lo único bueno de que estuviese en el pre-show Es que podré verlo aún más gente Gente que no se entere de que puede pillar un mes gratis de la WWE Network Por ejemplo Ahora sí Va a ser un combate sin ningún tipo de historia Lo cual es lo único que me jode Pero Va a ser un buen combate Que ya es un poco Va a haber wrestling Que es lo que nos importa Y a poco que Y de bueno Y a poco que Se pongan un poquito caña Y hagan un poco indie rific Puede ser Incluso el combate de la noche Ahí lo dejo Tal cual O sea Hay suficiente talento sobre el ring Y yo creo que tampoco Necesitan mucho Que practicar Para estos dos entenderse Creo que incluso se han enfrentado alguna vez en Japón Puede ser Puede ser Puede ser Ahora mismo no estoy para buscar los datos Pero va a ser un buen combate El segundo combate Que es El combate que va a ser The Shield Contra Mibis Y un porrón más Que ya ni me acuerdo Pues ahora va a ser Y si se han llegado a enfrentar creo Pues me alegro por ellos Pues Es quien va a sustituir A Roman Reyes Va a ser ni más ni menos Que el propio Kurt Angle El propio Kurt Angle El ¿A qué pone si no? No A... 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 A Enzo No A... A Jones No Acorda que el tema es que Todo el mundo sabía que iba a volver De alguna forma Pero que sea tan rápido Pues lo corta un poco Bastante ¿Sabes que hace esto De bien? Reforzar aún más La teoría que se me ocurrió el otro día Después del vídeo que grabamos Uh De que El equipo de 5 Gane a Shield Si Y sea El contendiente A ser el equipo Para subir bolseries Por decir Somos los mejores Nadie de Raw Nos puede ganar Tiene sentido Si diría Decir hacer Raw con 3 Y ahora Con el hecho de que Shield no va a estar completo Y va a estar Kurt Angle Que vengan al General Manager Les va a hacer Los Top Los top de De Raw Como tal Por así decirlo Si Pero quien tendría huevos A vencer al manager general Sin Sin tener las consecuencias Es un héroe olímpico Y es muy buen wrestler Y bla 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 Y Miz se apañará con el A promo de todo esto Y Tendremos a estos 5 De subir bolseries Fijo Pues Es posible No Si Tiene sentido Pero Si Se han hecho alguna historia Pues Deben saber Tienes que tener muy claro Cuanto tiempo le queda a Roman Para volver Para poder seguirla Porque si no Personalmente creo que Se ha sido una historia Que podía haber salido Medianamente Y si se la aprovechaban Pero no le van a aprovechar Lo bueno es que es eso Este Giro de acontecimientos Da pie a lo que estoy diciendo Da mucho pie La verdad Así que El próximo Pepe Blue Ya es Surreborseries Si no Pues si Creo que si Ahora si En este caso Surreborseries Exactamente Pues Pero claro Surreborseries Ya casi no lo tratan Tan bien Como deberían Lo tienen fácil Este año Si Es que lo tienen medio hecho Tal cual Si la verdad Que si Por el otro lado Jinder hizo el reto A Brock Que teniendo en cuenta Que AJ va a luchar En un Pepe Blue De marca Raw Va a seguir Raw Va a ser para el evento Que va a pasar ahí Lo más seguro Es que simplemente Que aparezca Alarguen a Subreborseries Que no me extrañaría tampoco Si Si se largaran a Subreborseries Sería muy interesante Sería muy agradecido Pero por otro lado También vería Que por la parte De Smackdown En el equipo Smackdown Estuviese AJ Aunque también veo Por otro lado Que el equipo Smackdown Este Liderado Por Kevin Y Sammy Y tampoco Concordaría mucho Que un face Estuviese con los heels Pero no sé Se ha visto otra vez También eso Dani Dani Sabemos lo de la meningitis Desde hace solo una hora ¿Cómo te has podido dar Toda esta Recuperación mental Tan rápido? Ya estaba eso ahí No sé cómo Pero te quiero Así que Poca cosa más que decir Mucho ánimo A los que estén pasando Por la meningitis Así que Eso Que les vaya bien Que se recuperen Y que vuelvan al ring Con ganas de hacer lo mejor Mucho ánimo a todos Y buenas noches Nos vemos El domingo O no Si Domingo Es domingo Pues eso Recuerda Este domingo De De una De una de la madrugada A dos de la madrugada Se puede ver En Youtube Totalmente gratis El pre-show Habrá un combate Por ahora Igual hay dos Que a veces el cambio es como este Si Pero no siempre hay meningitis No siempre hay meningitis Y damos gracias Y luego de dos a cinco Pues será el show A veces será hasta las cinco y media Pero no lo tiene que pintar A ver si estás en mini-event De cinco minutos Porque Antes se han metido Una promo de mierda Y Bueno Hasta luego Nos vemos el domingo Adiós Chao Chao Chao